En la mejor, Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K. Escucha esto. Solo 6 de cada 10 hombres participan en el trabajo de cuidado, mientras que 9 de cada 10 mujeres lo hacen. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Yo elegí para que las instituciones trabajaran sin descanso por mi seguridad y la de nuestra ciudad. Trabajamos en equipo con Fiscalía, Policía y organismos de investigación para sacar delincuentes de las calles. Tenemos 2.279 capturados, más de 464 bandas desarticuladas y más de 350.000 armas incautadas. Trabajo que da resultados. Escucha esto. El 78% de las mujeres y el 64% de los hombres están de acuerdo con la siguiente afirmación. La mayoría de los hombres en Bogotá participan menos que las mujeres en los oficios del hogar. Cuidar también es trabajo, una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Yo elegí que se mejorara la infraestructura de seguridad en la ciudad. Justicia y seguridad más cerca de los ciudadanos. Construimos cuatro nuevos CAI. Terminamos el comando de la Policía Metropolitana en Teusaquillo. Entregamos en funcionamiento el Centro de Justicia de Campo Verde en Bosa. Avanza la construcción de dos nuevas URI, Tunjuelito y Suba. Trabajo que da resultados. El mundo está muriendo. La contaminación crece cada día. Y la solución está en Ecorradio.com Con Ecológico, un programa para adquirir conciencia ambiental y saber cuidar nuestro planeta Tierra por medio del reciclaje y buenas prácticas. Aquí comienza Ecológico. Vive bien, piensa mejor. Solo por Ecorradio.com Se acabó el espacio. El tiempo no da más espera. En los próximos cinco años, los rellenos sanitarios colapsarán irremediablemente. Si el manejo de los residuos continúa bajo el concepto de basura, llegaremos a un colapso. Donde será la especie humana la llamada a desaparecer. Estamos a tiempo. Es ahora. Sobrevivir es tan fácil como entender el milagro de la transformación de la mal llamada basura en vida. Frutos más sanos y realmente nutritivos. Suelos más fértiles y productivos. Agricultores más prósperos. Oaxaca contamos con una capacidad para procesar 60 mil toneladas de residuos sólidos al año. Con ellos generamos 12 millones de kilogramos de abono orgánico terrazano, capaz de fertilizar e incrementar la capacidad productiva de 9 mil hectáreas. Además, producimos 129 mil metros cúbicos de abono orgánico líquido, que pueden fertilizar dos veces a un país como Haití. Y tú, tienes la decisión en tus manos. Atrévete, ven con nosotros y alimenta a Madre Tierra. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Ecológico en Ecorradio, la cita de todos los jueves aquí en Ecorradio, otra forma de hacer radio. Este es un programa que hacemos con el apoyo de Eco Oaxaca, que es una gran compañía que se dedica a la elaboración de abono orgánico a partir de la transformación de los residuos orgánicos. Y hoy tenemos una gran compañía en nuestro programa que es Ecoflora. Es Ecoflora, es con C, no con K, de Ecorradio ni de Eco Oaxaca. Mis estimadísimos invitados César Augusto y María Camila, bienvenidos a Ecológico. César Augusto, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Para nosotros es un placer que nos inviten a este tipo de espacios para hablar un poco sobre lo que hacemos. Y pues, de alguna manera también dejar un poco, transmitir el mensaje y dejar la semilla también de lo que los compete a todos, que es el tema ecológico y el tema de medio ambiente. Y María Camila, adelante, bienvenida. O sea, no te deje de último porque fueras mujer, no, ojo con eso, sino normalmente lo hago en orden alfabético. Entonces, María Camila, adelante, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están escuchando el programa y muy contenta de estar en estos espacios para compartir conocimientos y lo que necesiten. Bueno, María Camila, yo voy a arrancar contigo porque eres ingeniera forestal. Y hay una pregunta que es la que siempre, por la que siempre protesta la gente cuando se corta un árbol. Bueno, quiero que hablemos un poco por qué se deben cortar los árboles, por qué se deben podar y la vegetación en general. Expliquemos qué es lo que pasa. Ahora, también podría preguntar por qué no todo se debe cortar, porque habrá cosas que sí y hay otras que no. Explícanos un poco y darnos ese contexto. Bueno, dentro del tema, digamos, de ingeniería forestal, hay un espacio que es como el tema de tratamientos silviculturales. Las plantas, los árboles, son seres vivos que necesitan mantenimiento. ¿Por qué se debe talar un árbol? Existen muchas razones del por qué talar un árbol. Uno puede ser por la especie, porque hay especies que son susceptibles al volcamiento, entonces puede generar riesgos en viviendas, en transeúntes, en la población en general. Otro riesgo puede ser que el árbol en sí no tenga un buen anclaje en la zona en la que esté sembrado, o que por problemas fitosanitarios o pudriciones en su fuste, no es un árbol óptimo y ya no está prestando los servicios ecosistémicos, entonces es viable realizar una tala. ¿Por qué se debe realizar una poda? Para mantener el individuo arborio, para que él siga prestando sus servicios en el ecosistema y mejorarle como de cierta forma la estructura o mejorar su estructura o su copa, y evitar de pronto más allá un riesgo de caída de ese individuo arborio. Ahora, María Camila, es claro que una cosa es una tala controlada con razones justificadas y otra cosa es lo que está pasando en nuestra Amazonía, por ejemplo, que se está talando indiscriminadamente, la minería ilegal lamentablemente está haciendo un daño, ese es otro paseo y de eso nos vamos a ocupar hoy. Entonces, mi estimado César Augusto, palpalón para ti. Ecoflora, ¿qué es Ecoflora? ¿Qué es esta compañía? Que tiene un punto en común con EcoRadio y es que ustedes nacieron el 7 de julio de 1992 y nosotros el 7 de julio de 2017, nosotros somos más pollitos. Adelante, César Augusto. Bueno, pues como lo acabas de mencionar, Ecoflora es una empresa que nació en el 92, estamos próximos a cumplir 31 años, acabamos de cumplir 31 años. Ecoflora es una empresa que está dedicada, en términos generales, a prestar servicios medioambientales, tiene cuatro líneas de negocio. Su primera línea de negocio es el tema de paisajismo, que está enfocada en todo el tema estético de zonas verdes, jardines, donde se hace el diseño, elaboración, mantenimiento de zonas verdes, jardines, podas y talas en el área urbana, suministro y comercialización de plantas y disumos. Tiene una segunda línea que se llama agroforestal, es una línea que está mucho más enfocada en temas técnicos. En esta línea se manejan planes de manejo ambiental, restauraciones ambientales, compensaciones forestales, compensaciones ambientales, plantaciones comerciales y aprovechamientos de madera en términos generales. Entonces, digamos que esta línea no está enfocada ya en la parte estética, sino en la parte técnica, que tiene que ver con el ambiente. Tenemos una tercera línea que se llama consultorías e interventorías. Esta línea normalmente se trabaja con el cliente estatal o empresas mixtas. Y tenemos una cuarta línea que es una línea que se llama, pues la tenemos catalogada como fumigaciones, que es un término digamos que muy coloquial, pero pues realmente es una línea de saneamiento que está orientada a hacer todo el tema de control de vectores en salud pública. Todos los animales que son catalogados como plaga y que transmiten algún tipo de enfermedades al ser humano, desde moscos, garrapatas, cucarachas, roedores, palomas y lados de tanque. Eso en términos generales es digamos que son las cuatro líneas que manejamos en Ecoflora y pues digamos que estamos muy dirigidos hacia el cliente corporativo, ¿no? Digamos que pues la experiencia que ha tenido Ecoflora pues nos ha permitido trabajar directamente con empresas del sector público y privado, como por decirte algo, con Bancolombia, con Sanitas, del Estado pues trabajamos con la Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico, Alcaldías. Eso digamos que a grandes rasgos es Ecoflora y... Pues César, con todo eso no tienen tiempo para aburrirse, entonces me parece que tiene un portafolio muy amplio, muy interesante. Ahora María Camila, aquí la pregunta sería, porque como es un programa, en este programa hablamos permanentemente de economía circular y de cómo aprovechamos todos estos residuos, la pregunta sería, ¿cuál es el proceso que le hace Ecoflora a las podas? ¿Qué hacen ustedes con esas podas? Nosotros tenemos acá en la empresa una chipeadora, ¿sí? Una vermer, los procesos que se hacen es esos troncos y esas ramas que salen de residuos de las podas o de las talas, se chipean y ese chipeado lo disponemos en un punto de disposición final que es aprovechado para un vivero que tienen en el sitio, ¿sí? Entonces eso lo convierten en un compostaje, todo ese acerrín, eso se integra en el sustrato que utilizan para las plantas y vuelve otra vez como en sí a la cadena. Y esa palabra chitear me recuerda a una gran amiga, mi querida Dulcinea Tres Palacios, que un día me dijo, no me chiteé el material y yo, ¿cómo así chitear? No lo entendía, pero cuéntanos un poco para chitear ese material, ¿qué equipos utilizan? ¿Cómo es el proceso? Bueno, en sí es una astilladora, es el nombre como comercial que tiene la máquina, ella se encarga de la madera o los troncos ingresan a una bandeja de entrada que tiene, eso se encarga como de molerlo, por decirlo así, de cortar en pedazos más pequeños hasta que queda en sí como la masa que tiene cada tronco, ¿sí? Entonces queda un polvo de acerrín y ese es el acerrín que se utiliza para el compostaje. Ahora, la pregunta es, ¿lo hacen en la planta, no lo hacen en el sitio de recogida? ¿Por qué he visto? En el sitio, no, lo hacemos directamente en el sitio donde estamos realizando las podas o las talas, disponemos un sitio con cerramiento, obviamente, con todos los EPPs, con toda la seguridad, con personal capacitado, obviamente, en el tema de la astilladora, en el manejo de la astilladora y ellos mismos son los que se encargan de realizar el chiteado. Ahora, ese chiteado que hoy, pues, para mí es, es una palabra bastante particular para mí, con ese chiteado, ¿hay alguna técnica que sepan ustedes que sus gestores ambientales lo están haciendo de manera adecuada? ¿O simplemente es hágale y hágale? Pues, qué pena intervenga. Adelante, César. Bueno, pues, digamos que nosotros, digamos, como los ejecutores del servicio, pues, digamos que se implementan este tipo de tecnologías, pues, por dos factores. Uno, pues, digamos que favorece el tema de rendimientos, obviamente, porque, pues, estar triturando troncos o aserrando troncos y después transportarlos, pues, obviamente, genera, digamos que muchísimo más volumen de material. Entonces, lo que pasa con este tipo de tecnologías es que lo que nosotros hacemos es reducir el volumen de, pues, que ocupa finalmente un árbol que se poda o que se tala y, pues, de esta manera, pues, nos favorece, digamos, para el tema del transporte, ¿sí? Pero, pues, obviamente, como todo tiene muchas ventajas y es que al material, digamos que transformarse de esta manera es un material que va a ser muchísimo más fácil. Va a favorecer su descomposición. Entonces, para las, precisamente, para las personas que se encargan ya del negocio y la transformación hacia temas de abonos orgánicos o de reincorporación al suelo para recuperación, digamos que de, pues, no sé, de minas, es un material que es muchísimo, digamos, que más apetecido porque, pues, favorece este tipo de procesos. No, clarísimo. Ahora, la siguiente pregunta, no sé, María Camila o César, que la quiera responder, es qué tipo de plantas, qué tipo de árboles no se deben involucrar en este tipo de procesos por alguna razón técnica, no sé, María Camila, si conozcas algo sobre eso, o todo se puede procesar. Pues, en sí, nosotros hemos procesado cualquier tipo de especie, sin embargo, lo que son troncos de las palmayucas es un poco más difícil porque es como más fibrosa, entonces, a veces es más complicado el tema, el proceso. Pero, en sí, nosotros hemos chipeado todas las especies que encontramos acá en la ciudad de Bogotá, básicamente lo hemos realizado con la máquina y no hemos tenido como inconveniente en el proceso. María Camila, ¿me recuerdas el nombre del árbol o de la planta? La palmayuca. Palmayuca. Adelante, César. Bueno, pues, digamos que, como para responder tu pregunta, cualquier, digamos que cualquier madera se puede chipear, ¿sí? Claramente hay algunas maderas que tienen unos usos, pues, digamos que uno, o se le puede dar un mejor uso que simplemente transformarlo en abono, porque, pues, obviamente hay árboles maderables que, pues, que, digamos que sería un desperdicio, una madera de mucha mejor calidad simplemente chipearla y volverla abono. Pero, pues, digamos que en el ámbito de la ciudad, ¿sí? Nosotros cuando prestamos esos servicios, pues, lo hacemos a árboles aislados, que normalmente su funcionalidad no es producir madera, sino que se está produciendo, digamos que algún aporte al ecosistema y un tema estético, ¿sí? Pero, pues, si estamos hablando ya de una plantación que ha sido diseñada, digamos, para producir, no sé, una ejemploteca, pues, digamos, esa madera, la idea es darle otro tipo de transformación y darle otro tipo de uso y no el ideal sería chipearlo, ¿sí? Entonces, digamos que sí depende mucho la especie del árbol y la finalidad que se le vaya a darnos a esa madera realmente. Ahora, María Camila, César, no sé, esta pregunta, ¿hay algún marco legal regulatorio que normalice esto, que los obligue a ustedes a cumplir ciertos parámetros? No sé quién quiera responder la pregunta, porque en el tema legal, como en Colombia leyes para todo, me imagino que aquí también. María Camila, adelante, si quieres arrancar tú. No, es, incluso muchas, muchos clientes solicitan que dentro del producto final de la ejecución de la actividad, digamos, si estamos ejecutando actividades silviculturales, ellos solicitan que el producto final sea el material chipeado, precisamente porque conocen el valor orgánico que tiene ese chipeado. Entonces, pero en sí, marco legal, no tenemos... Alguno que nos... Ahora, César, en este caso, no sé, tú que eres el director comercial de Ecoflora, desde ese punto de vista, cuando tú vas a negociar con un cliente, cuéntanos un poquito cómo es el proceso, porque es decirles a ellos, venga, yo les hago esto, les hago esto, recojo esto, pero bueno, usted se va a beneficiar de ese residuo si lo van a aprovechar. ¿Cómo es una negociación en ese tipo de cosas? Bueno, pues digamos que, como para aportar un poquito a lo que decía Camila, pues digamos que en temas legales de disposición, digamos que no está tan, 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 tan regulado, pero obviamente todo el tema de la intervención de los árboles, sobre todo en el perímetro urbano, pues sí está regulado, ¿sí? Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es una visita técnica, ¿sí? Donde se revisa cuál es la necesidad del cliente, qué árboles necesita podar o talar, y pues obviamente lo que se cotiza es la visita de un ingeniero forestal, que son las personas que están realmente avaladas para conceptuar sobre este tema, y se revisan pues las necesidades del cliente y el estado fitosanitario del árbol, ¿sí? Entonces, no sé, si el cliente necesita hacer una ampliación, pues podemos tener un árbol sano que cumple todavía con todo su aporte ecosistémico, pero pues, digamos, tiene una necesidad de una ampliación y se debe retirar. Entonces, en este caso, pues ese es el argumento. Se elabora, digamos, que se levanta la documentación que se tiene que levantar en campo, que debe ser presentada después a la Secretaría Distrital de Ambiente acá, digamos, en Bogotá, y en la parte, digamos, que por fuera, digamos, que el casco urbano de Bogotá, pues la autoridad competente son las CARES, ¿sí? Entonces, a ellos se les debe presentar la solicitud de poda o de tala, ¿sí? Y ellos son los que finalmente, pues obviamente, después de estar argumentado por un ingeniero forestal, realizan la visita y evalúan la pertinencia del trámite que se está solicitando, ¿sí? Una vez la autoridad, digamos, que competente revisa y avala este tipo de trámite, se emite una certificación y un permiso para que ya pueda entrar una empresa a hacer la ejecución. Porque, pues claramente, esto no se puede hacer, digamos, que a discreción de cualquier persona, porque, pues, si no, finalmente no tendríamos árboles, ¿no? Porque, pues, digamos que no se puede hacer a capricho. Entonces, la idea es que se evalúe que efectivamente haya un motivo de fuerza mayor y siempre hay algo que hay que tener muy en cuenta. Siempre se tiene que hacer una compensación. Esa compensación, pues, lo que trata es eso. O sea, si hay un árbol que está generando algún aporte al ecosistema y se tiene que quitar por algún motivo, lo que se hace es una compensación, bien sea económica directamente a la entidad para que ella se encargue de hacer una, digamos, como una reposición de ese árbol, o el encargo, o la persona que está haciendo el trámite tiene que hacer también la reposición, bien sea en su predio o en un predio o un tercero, y la autoridad después pasa a revisar que esa compensación efectivamente se esté realizando. Eso, digamos, que en términos generales es como lo que uno le explica a las personas para que sea en el proceso. María Camila, una cosa es un árbol que está en el espacio público, pero ¿qué pasa si el árbol está en el patio de mi casa? ¿Cómo sería el proceso ahí? ¿Hay alguna diferencia en el procedimiento? Los procedimientos para solicitud de intervención de arbolado urbano son los mismos, ¿sí? Se hace la solicitud directamente en caso del perímetro de Bogotá, se hace directamente a la secretaría. ¿La diferencia en qué radica? La diferencia es que si el árbol se encuentra en espacio público, la intervención silvicultural la realiza es el jardín botánico, ¿sí? Y si el árbol está en un predio privado, digamos, en el patio de una casa, en un conjunto cerrado o en una empresa, ellos directamente hacen la solicitud a empresas privadas para realizar esa actividad, ¿sí? Clarísimo. Esa es la diferencia. Ahora, César Augusto, hay un tema que ya hace varios años, porque esto no es nuevo, y me imagino que en el mundo comercial de este tipo de empresas, juega un papel fundamental, que es todo el tema de la economía circular. Desde el punto de vista de Coflora, ¿ustedes cómo están trabajando este tema de economía circular en el campo de las podas en general? Bueno, pues, digamos que Coflora es una empresa certificada, ¿sí? Digamos que certificados y avalados, y dentro de nuestras buenas prácticas, pues nosotros no podemos hacer lo que desafortunadamente se presenta con otras empresas o en otros sectores, y es que recogen la basura acá y la dejan a tres cuadras, ¿sí? Entonces, digamos que eso le soluciona, pues, muchas veces el problema al cliente, seguramente saldrá más económico, pero, pues, nos está teniendo en cuenta, pues, que no es una solución ética ni responsable, ¿sí? Entonces, pues, la idea es, o sea, nosotros siempre hemos buscado proveedores, dentro de esos, pues, está ECOVACA, para todo el tema de disposición de residuos, estas empresas lo que hacen normalmente es darle una transformación adicional. Nosotros, dentro, digamos que dentro de nuestro, dentro de nuestro core del negocio, no tenemos la transformación de esos residuos, pero sí lo hacemos en la disposición con empresas, pues, también, digamos que organizadas y estructuradas, que nos den a nosotros la tranquilidad y, de hecho, nos dan la certificación de que estos residuos fueron dispuestos de manera correcta y son, en su gran mayoría, pues, aprovechados para el tema de compostaje, ¿sí? Entonces, tratamos al máximo de trabajar con empresas que no nos dan esta garantía. Obviamente, pues, nosotros trabajamos a nivel nacional, entonces, pues, hay algunos sitios demasiado lejanos que no cuentan con empresas tan estructuradas, entonces, tenemos que recurrir de pronto a algunas fincas o algunos sitios donde nosotros tenemos la certeza de que igual se le va a dar una correcta disposición a estos residuos y no va a generar, digamos, que un impacto negativo, sino por el contrario, positivo. Les cuento que nosotros tenemos un oyente asiduo que, y lo hemos denominado, porque no nos ha querido dar el nombre, y lo llamamos el contador villarista, y siempre me hace preguntas por el interno de Corradio, y aquí, esta es una palabra, Camila, Camila, espero no corcharte mucho con esta pregunta, es el contador villarista, nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el trabajo que hace un ingeniero forestal y un ingeniero ambiental? Y me parece que es válida la pregunta, ¿no?, para profundizar en estos temas de protección del medio ambiente. Ok, esa pregunta la hacen muchos, ¿sabes? La diferencia entre un ingeniero forestal, el ingeniero forestal está más enfocado en todo el proceso que es, digamos, de comercialización de madera. Entonces, ¿en qué va? En la producción que va desde vivero, plantación, aprovechamiento y transformación final de la madera, ¿sí? En el tema, digamos, del manejo de cuencas hidrográficas, de manejo forestal, ¿sí? De tratamientos al arbolado, de mejoramiento, digamos, en sí, de cada individuo arbóreo. En eso va básicamente en lo que se foca un ingeniero forestal. El ingeniero ambiental va más enfocado al tema, digamos, de calidad de aire, calidad de agua, manejo de plagas, ¿sí? Esa es la parte que maneja más el ingeniero ambiental. Qué interesante, estos son mundos que hoy en día cumplen un papel fundamental en el mundo, estas profesiones que están dedicadas a cuidarnos, a cuidarnos porque si cuidamos el agua, si cuidamos los árboles, estamos cuidando nuestro querido hogar. Regreso al tema. Estamos hablando entonces de la disposición final de estos residuos. Y ustedes tienen una alianza estratégica con Eco Oaxaca. ¿Cuál sería, María Camila, desde el punto de vista técnico, esa gran ventaja de trabajar con una compañía como Eco Oaxaca? Lo que comentaba César anteriormente, que es la tranquilidad de saber que esos residuos en sí son aprovechados de una forma correcta, ¿sí? Porque, digamos, si nos vamos a la actualidad, podemos decir que si no se hace una buena transformación de esos residuos, entonces la gente, digamos, comienza a colocar troncos en las quebradas, cosas así como lo que pasó ahorita en la calera, que bajaban troncos, pasaban desechos de podas, de talas, ¿sí? Que no son transformados de una buena forma. Entonces, es prácticamente eso, tener como la tranquilidad de estar con una empresa en la que sabemos que esos residuos son bien manejados y que de cierta forma se van a volver a utilizar, digamos, para nuestra capa orgánica. Clarísimo. Ahora, César Augusto, esta pregunta te toca de rebote a ti, espero que la sepas bandear. Y es que efectivamente aquí nosotros estamos en la localidad de Usaquén y desde el fin de semana hemos vivido esta situación tan difícil en nuestra zona rural, tanto de Chapinero como de la localidad de Usaquén. Y efectivamente, esta mañana, mientras venía para la emisora, escuchaba yo la sesión de la Junta Administrada Local de ayer, que hablaban precisamente del tema. Y estaban alarmados diciendo que no estamos preparados para una emergencia en Bogotá. La pregunta, César Augusto, es... No tenemos que estar preparados para la emergencia, sino más bien prevenir que se presente la emergencia. En estos temas de prevención, Ecoflora, ¿cómo trabaja con sus clientes? Bueno, pues nosotros, pues digamos, finalmente, pues eso es nuestro negocio. O sea, estamos totalmente enfocados en prevenir este tipo de situaciones. De hecho, casualmente una empresa que, o sea, digamos, o una tipología de empresa que siempre está un paso adelante de esto para contextualizar a la audiencia, por ejemplo, son las concesiones viales. Las concesiones viales, pues obviamente tienen que garantizar que las personas que transitan por ellas, pues están libres de riesgo, ¿cierto? Entonces, ellos no pueden estar esperando a que se caiga un árbol y atacarlo, sino pues realmente hacen un mantenimiento preventivo donde empiezan a analizar qué árboles tienen algún tipo de riesgo de volcamiento, qué árboles efectivamente, como lo decía la ingeniera Camila, ya no presentan condiciones fitosanitarias óptimas y es más el riesgo que presentan que el aporte que genera el ambiente. Entonces, pues normalmente las empresas deberían estar enfocadas en hacer un tema preventivo. Este tema preventivo, aparte de todo, prolonga la vida de los árboles porque finalmente nosotros al podarlos lo que hacemos es que duren muchos más años préstandonos los servicios a nosotros y mitigando el riesgo a esperar simplemente que el árbol esté en una condición, digamos que crítica para intervenirlo, ¿sí? Entonces, realmente sí, el deber ser de las cosas es que ojalá siempre estemos trabajando desde el ámbito preventivo y no correctivo. Y me parece que la pregunta fue muy bien contestada y quedó muy contento porque aquí hemos promovido con ECO Oaxaca en Ecológico la prevención. Y María Camila, claramente, cuando estamos hablando de economía circular, estamos diciendo que estamos tomando las podas, todo este tipo de material que resulta de ese trabajo que se realiza en el campo, en nuestras zonas verdes. Y ese material se transforma, como lo hemos dicho, y se transforma en un abono orgánico. Pero quisiera preguntarte, a ver, ¿cómo es esa relación entre el suelo y un árbol? Es decir, el árbol va a depender o cómo depende del suelo y el suelo le va a dar, obviamente, nutrientes, pero también el suelo le va a dar la firmeza para sostenerse porque él tiene sus raíces. ¿Cómo funciona ese matrimonio entre el árbol, raíces, tierra, suelo y todo esto? Porque quiero que hablemos de cuál es el papel tan importante que juega un abono orgánico en los suelos. Ok, la relación entre el suelo y el árbol está ligado desde sus raíces. El suelo es el que nos suministra en sí al árbol los nutrientes necesarios para su óptimo desarrollo. Si yo tengo un suelo ácido, si yo tengo un suelo arcilloso, si yo tengo un suelo de cierta forma lavado o que se ha utilizado mucho plaguicida o que ya no tiene en sí la capacidad orgánica de brindar esos nutrientes necesarios, obviamente los individuos arbóreos sembrados no van a cumplir con su desarrollo o no van a funcionar de una buena forma. Entonces, básicamente es eso, es como el proceso interno que se genera desde su sistema radicular para la absorción de sus nutrientes. Por eso es tan importante tener su capa de materia orgánica, para que ellos puedan de esa materia orgánica absorber los nutrientes necesarios. Ahora, Mara Camila, en la parte de la rigidez del suelo, porque claro, estamos hablando de la parte de nutrientes y todo esto que es fundamental, pero si el suelo está flojo, suelto, al árbol le va a costar más trabajo sostenerse. ¿O cómo funciona eso, Mara Camila? Sí, claro, el sistema radicular es el soporte del árbol, ¿sí? Si yo tengo un suelo, digamos, muy arenoso, el árbol entonces no va a tener un buen anclaje, que es lo que pasa mucho ahorita con... Hay árboles que por sus características fenotípicas no tienen un buen sistema radicular. ¿A qué me voy con un sistema radicular? A que es muy poco profundo, ¿sí? Eso pasa como, digamos, las acacias. Las acacias tienden a caerse y son susceptibles en sí al volcamiento porque su sistema radicular tiene muy mal anclaje y son muy superficiales, ¿sí? Pero así además de que son superficiales, yo tengo un suelo muy pobre, ¿sí? Y muy poroso, pues no tiene el árbol de dónde, como de cierta forma, cogerse, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa, digamos, también con... Ahí también puede pasar con suelos que son muy compactos. En sí, en el proceso de metabolismo de los individuos arbóreos, ellos necesitan oxígeno, ¿sí? Para la absorción de sus nutrientes. Necesitan oxígeno y agua, ¿sí? Para que por medio de sus raíces ellas puedan absorber. Entonces no es bueno tener un suelo tan compacto como tampoco tener un suelo tan poroso, por decirlo así. Claro. Ahora, creo que entonces, César Augusto, voy a llamarlo matrimonio, pero esa relación entre ecoflora y ecobojacá, en el manejo de estos residuos, pues genera un valor fundamental para todos. Eso significaría que, por ejemplo, un administrador de un conjunto donde tenga muchos árboles, pues no podría pensar en disponer de otra manera ese residuo. Bueno, porque aquí lo estamos diciendo claramente, César Augusto, esa es una gran oportunidad del trabajo que ustedes hacen. Lo veo así. ¿Usted qué opina, César Augusto? Sí, 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 sí. Pues digamos que... Digamos que pues hablando ya de lo que pasa en la realidad, pues realmente... Son mucho más conscientes de este tipo de buenas prácticas las empresas, entre más estructuradas, entretengan... O sea, si tienen estándares internacionales, son muchísimo más conscientes de este tipo de buenas prácticas, ¿sí? Digamos que como en todo mercado hay algunos clientes que solo se fijan por precio y pues seguramente cuando uno solo se fija por precio no se fija muy bien en qué tan buenas prácticas tengan los proveedores, pero cuando empezamos a orientarnos más hacia mercados más estructurados, más organizados, empresas más serias, definitivamente para ellos sí es fundamental que se respete todo este tipo de regulaciones y no solo de regulaciones, sino que se tengan estas buenas prácticas porque pues esto se trata pues de... o cada vez se genera más una conciencia al tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, definitivamente esto es una oportunidad. Afortunadamente cada vez hay más conciencia y más legislación acerca de todo el tema medioambiental y pues eso lo que hace es pues favorecer a empresas que vivimos de esto, ¿sí? Porque pues si bien es un negocio, pues es un negocio que realmente es sostenible, ¿sí? Estas buenas prácticas hacen que todo lo que estamos padeciendo en este momento se puedan llegar a mitigar y no simplemente saquemos la poda del pasto y lo echemos a la cañería que está al lado y después vienen las inundaciones, después tenemos los problemas de alcantarillado y la gente se queja y dice que eso es el problema de otro, cuando finalmente es uno el que está poniendo, digamos, que su grano de arena en el problema y no en la solución. Entonces, claro, realmente es una oportunidad muy grande y ojalá, ojalá, pues cada vez se genere más conciencia y ojalá también más legislaciones para que todos tengamos que hacerlo de esta manera y no sea un tema, digamos, que voluntario. Y César Augusto, tú lo has dicho muy elocuentemente, muy elegantemente, pero yo lo voy a poner, así como tú dijiste al principio de tu respuesta, vamos a lo que pasa en la realidad. La falta de cultura de nosotros los ciudadanos es gigantesca. Y María Camila, esa es una razón de ser de muchas de este programa ecológico, de que comencemos a actuar y vivir en conciencia y de que aprendamos. Eso significa que en el tema de Coflora, pues usted, todo este capítulo de capacitación debe ser muy gigante. ¿Ustedes qué hacen en ese campo, María Camila? Nosotros tenemos un sistema de gestión, sí, dentro de la empresa, en el cual debemos cumplir con ciertos formatos y con capacitaciones tanto al personal. Nosotros estamos encargados tanto del área HSQ como de nuestra área comercial y de proyectos. Hacemos todo el tipo de capacitaciones. Es como un tema de buenas prácticas. Entonces, se les enseña a ellos desde cómo hacer una poda, qué se debe tener en cuenta al momento de hacer un jardín. Se les explica también a nuestros clientes el por qué no se debe utilizar, digamos, abono, tanto abono en la tierra, tanto fungicida en los jardines. Sí, se les da como esas pautas para hacer como una especie de buenas prácticas, tanto en nuestros clientes como en el personal que nosotros manejamos directamente en la empresa. Pues, y debo decir que Eco Oaxaca permanentemente y la razón del apoyo de ellos a este programa es eso, educación y formación. Y los invito a que visiten sus redes sociales Eco Oaxaca en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ellos el jueves de último de cada mes hacen una capacitación sobre temas especializados. Los invito a que los visiten. César Augusto, ¿querías decir algo? Adelante. Sí, sí, sí. Pues hay algo que me gustaría agregar a lo que está explicando la genera Camila. Y es que, bueno, digamos que normalmente cuando trabajamos con el Estado, sí tiene que haber un componente social, ¿sí? Y hay una persona que está dedicada casi que 100% al proyecto a hacer toda esa socialización de las labores que se van a ejecutar y precisamente transmitir el conocimiento y el porqué. Porque obviamente, si bien pues esto lo tenemos que abordar con mucha responsabilidad, como lo explicamos al principio, pues a veces es una necesidad. Y no todo el mundo entiende que los árboles hay que intervenirlos. Muchas veces también esta actividad se ha, digamos que satanizado un poco, también desde el mismo desconocimiento. Entonces, digamos que ese componente de capacitaciones normalmente está muy presente también en los proyectos cuando se hacen proyectos con el Estado, cuando se abordan localidades en diferentes partes del país. Siempre tiene que estar ese componente como técnico, pero también didáctico, se me va la palabra, pedagógico es el término, para que las personas logren entender por qué se está haciendo y por qué es bueno hacerlo, ¿sí? Clarísimo, ahora, ese tema de responsabilidad social de las compañías que están en estos campos, pues es gigantesco y hay que decirlo, el gobierno nacional, el gobierno distrital, hacen un trabajo muy grande aquí, aquí en la localidad de Usaquén, la alcaldía local de Usaquén trabaja permanentemente estos temas de ambiente. Y hay que decirlo, el plan de desarrollo de nuestra alcaldesa Claudia López tiene un componente muy grande en el tema ambiental. María Camila, esta pregunta podría sonar muy simple, pero es una pregunta fundamental y es, si una empresa quiere hacer abonos con la generación de sus residuos verdes, ¿lo puede hacer y hay alguna reglamentación para eso que da a cumplir? ¿Cómo funciona el tema si yo quiero hacer abonos con estas podas? Abonos con estas podas, ahí sí me siento como corchada porque nunca me ha preguntado eso. Bueno, eso es como si fuera clase de 7 de la mañana, que uno a veces hace preguntas, esas son preguntas que nos han sugerido nuestros oyentes cuando preparamos los programas y bueno, pasa de todo, estamos en directo, les recuerdo que este programa lo hacemos todos los jueves a las 8 de la mañana ahora a Colombia, vamos en directo, ustedes lo pueden ver en Facebook de Eco Oaxaca, en Facebook de Ecorradio, estamos en www.leuwecorradio.com y estamos también en el canal de YouTube de Ecorradio. César Augusto, no sé si quieras de pronto apoyar ahí esa respuesta porque es ver, tú como un comercial, yo también soy vendedor, nosotros los comerciales bailamos con todas, ¿no? Bueno, pues efectivamente, pero pues la verdad es que es, digamos que, de hecho desde mi ética profesional, cuando uno no sabe algo, lo más sano también es decir que no lo sabe, ¿cierto? Y nosotros precisamente no nos dedicamos a hacer abonos, ¿sí? Ese digamos que no es nuestro negocio, lo que hacemos es contactar a empresas que lo hacen y lo hacen bajo toda la normativa legal para que lo podamos comercializar así con calma y con total tranquilidad. Sin embargo, digamos que, pues digamos que más allá de lo comercial, pues digamos que es una buena práctica que cada quien puede hacer. Ahora bien, cuando se va a hacer a una gran escala, pues tenemos que ser conscientes de que esto produce algunos olores y efectivamente ya empiezan a haber regulaciones, creería que por medio de la secretaría o el ICA tiene que avalar a la empresa que esté haciendo eso de manera profesional, porque si no, pues imagínate, tener una persona que al lado tiene, pues finalmente son elementos en descomposición, ¿sí? Entonces, por más de que tengan un aporte más adepte al medio ambiente, pues en su proceso, pues generan como cualquier actividad algún impacto. En este caso, pues serían los olores y no podemos tener un vecino que al lado de la cama de uno esté haciendo abono orgánico a gran escala. Entonces, pues como todo, o sea, es una buena práctica, pero pues cuando se va a hacer a gran escala, si tiene que haber una normativa ahí, pues no se puede hacer en cualquier lado. Y clarísimo la respuesta. Adelante, Camila, adelante. Además, quiero hacer ahí como un paréntesis. Una cosa es, digamos, algo muy micro a lo que comentaba ya César, un tema a gran escala, porque digamos, en nuestro caso, nosotros ya hemos tenido la experiencia de hacer un mini compostaje con ciertos clientes, ¿sí? Hemos tratado como de capacitarnos en el tema y hacerlo un poco técnico, pero es que es un proceso siempre largo, ¿sí? Y que tiene mucho, mucho tema, porque es el tema de la temperatura, de los microorganismos necesarios para que eso se transforme. Entonces, son muchas cosas. O sea, nosotros lo hemos tratado de hacer, pero en una escala muy reducida y lo hemos utilizado para la misma jardinería, ¿sí? Pero ya en un tema a gran escala, como dice César, pues ya es un proceso más diferente, ¿sí? Y aquí hay que decir algo. He tenido la fortuna de visitar dos veces la planta de Cohoacán. Y la verdad, eso no es vaya, revuelva y tenga... No, eso es un proceso técnico, científico, porque ellos han desarrollado toda una técnica para hacer este tipo de trabajos. Y hay que decir que, por ejemplo, el tema de vectores, como lo llaman técnicamente, en la planta, pues no existe. Es decir, hay unos temas muy bellos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la planta de Cohoacán, pero hay que felicitar el trabajo que están haciendo en Cohoacán con todo este tema del manejo de residuos. Ellos están recibiendo, por ejemplo, todos los residuos orgánicos de Conabastos. Ya obviamente reciben lo que ustedes les están entregando. Ellos tienen una gran capacidad de producción y pienso que ese es un trabajo que no se hace de cualquier manera. Ahora, María Camila, por ejemplo, el pasto. No voy a decir que todos los dueños de mascotas lo hacen, pero hay unos, y por unos pagan todos, que no recogen el popocito de la mascotica. O sea, ese pasto va contaminado, porque hay que decir, ojo, esa materia fecal está contaminada. No porque el perro sea malo, no, porque lamentablemente es así. Y ahí tendríamos que hacer un proceso, María Camila, muy técnico, ¿no?, para tratar ese corte de pasto. ¿Estamos? Sí, Camila Camila. Sí, claro. A nosotros nos toca hacer ese proceso dentro del tema de los servicios que realizamos, porque a veces encontramos eso, residuos de perritos y también mucha basura blanca. Entonces, la basura que nosotros recogemos no puede ir contaminada a esos sitios de disposición final. Y eso, pues, es un tiempo que para nosotros se nos incrementa por la falta también de cultura de las personas, los mantenimientos. Clarísimo. O sea, muchas veces, César Augusto, en estos temas de manejo de residuos, la gente piensa que porque son residuos estos procesos no cuestan, y esto cuesta. Por eso no es gratis. Y acá tenemos que tomar conciencia a todos que nosotros somos responsables de nuestros residuos y que transformarlos, manejarlos, tiene un costo. Y creo que esto es clave. Me imagino que en tus reuniones con clientes, ese es un tema que abordan permanentemente. ¿Cómo lo manejan? O sea, el tema de costos. ¿Cómo la gente cae en cuenta de que sí hay que pagar por esto? No, pues, digamos que lo que pasa es que muchas veces las personas no piensan en las consecuencias de no hacerlo. Y es muchas veces donde nosotros hacemos énfasis, porque efectivamente tiene un costo, pero el no hacerlo genera problemas adicionales. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo en un conjunto donde se pudo el césped y no se recoja, pues la gente dice, no, eso se va a reincorporar al suelo, pero va a pasar lo mismo que pasa con el abono. Eso va a tomar un tiempo, seguramente va a generar más los olores. Y adicionalmente, pues, puede empezar a volverse un factor de riesgo para la proliferación de plagas, tanto de insectos voladores como de roedores. Cuando la gente llega y revisa y se concientiza de que no hacerlo le puede generar un problema mayor a simplemente pagar la recogida, es cuando la gente dice, definitivamente lo vale, porque nadie quiere tener roedores en su casa, nadie quiere tener la casa llena de moscos, nadie quiere que su casa vuela feo. Bueno, hablando de casas, pero pues esto lo podemos extrapolar a su oficina, a un club, a un hotel, ¿sí? Entonces, pues muchas veces el impacto no se mide correctamente, y cuando no se mide correctamente, pues a uno simplemente le parece algo caro. Cuando uno realmente es consciente de esto, uno dice, esto hay que hacerlo, y es un costo que tiene que ir anexado al servicio. Y respecto a eso, los invito a que visiten la página web de Ecoflora, Ecoflora con C, ¿me lo puede recordar, si será gusto la página web de Ecoflora? Bueno, la página web de Ecoflora es www.ecoflora.com.co. Punto C.O. Perdóname, tienen un blog, ya te pregunto por las redes sociales, ustedes tienen un blog ahí en la página web, y ahí tienen un artículo sobre las cucarachas, y hablando de roedores, pues las cucarachas son otro problema, ¿no? En cocinas, en cualquier espacio. Claro, claro. Ahora sí, las redes sociales esas. Bueno, también manejamos Instagram, nuestra red social es ecoflora-bajo, Facebook, estamos como ecoflorasas.com, y bueno, ya dije la página web, que es www.ecoflora.com.co. Y en este momento que estamos dando redes sociales, les recuerdo que los invito a que visiten también la página web de Eco Oaxaca, y que visiten la página de su producto estrella, que es Terrazán, que producto de todos estos residuos orgánicos que se recogen a nivel industrial, a nivel Bogotá, a nivel nacional, ellos fabrican un abono orgánico que se llama Terrazán. Los invito a que visiten su página web www.terrazán.co. Si ustedes no quieren visitar la página web, sino que quieren llamar, pueden llamar al 317-640-4067, o al 317-638-3877, y ahí nos van a contestar personas especializadas en el manejo de abonos, y ellos nos pueden asesorar para sus cultivos, para lo que estén necesitando, ahí están a disposición todos los que del equipo de trabajo de Eco Oaxaca, de Terrazán. Bueno, como ven, el tiempo se nos fue volando. Mara Camila, hay un tema que nuestro querido presidente, en su campaña política de 50 años, y en eso tiene razón, siempre habla del cambio climático. ¿Cómo esto, todo este trabajo que ustedes están realizando, ayuda a frenar el cambio climático en nuestro mundo? Bueno, los árboles existentes son los encargados de captar el CO2 del ambiente. Ese carbono, al no ser captado, hace que la temperatura del planeta comience a calentar. Entonces, nos hemos dado cuenta poco a poco que, digamos, en temas de cultivos, los cultivos cada día más comienzan a subir más la altura sobre el nivel del mar, precisamente por ese calentamiento que se ha presentado. ¿En qué ayuda que nosotros hagamos esas actividades? En preservar y en prevenir. Esa es básicamente nuestra ayuda en temas ecológicos. Es un tema netamente de prevención. Y permíteme un momento, señor César Augusto. Quiero hacer una pregunta, Mara Camila. Por ejemplo, aquí en la sabana de Bogotá, donde tenemos los niveles de contaminación tan altos, pero hay otros sitios también, ¿hay algunos árboles que produzcan más oxígeno que otros, que tengan esa capacidad de transformar más CO2 que otros en oxígeno? ¿O todos producen igual? ¿Cómo funciona eso, Mara Camila? No, los árboles captan oxígeno dependiendo de su follaje. Las hojas son las que reciben y capturan el CO2. No hay árboles que produzcan más oxígeno que otros, pero hay árboles que dan más servicios ecosistémicos que otros. ¿Cómo son cuáles? Las especies nativas. Porque no solamente están proporcionando el tema de oxígeno, sino que también están proporcionando hogar para aves, comida para aves, flores para las abejas, para mariposas. Entonces, se están brindando otra serie de servicios adicionales. No solo el tipo de, digamos, de captar CO2. Por eso es tan recomendable no hacer siembras, digamos, de especies introducidas o especies exóticas, a no ser que sea, digamos, por un fin comercial, sino en temas acá, digamos, como el área de Bogotá, por el tema de contaminación tan alto. Entonces, tratar de introducir especies nativas que den estos servicios a la ciudad. Clarísimo. César Augusto, adelante. Bueno, pues, quería hacer un poco de énfasis en que, obviamente, CO2 lo único que hace no es podacitala, sino, como lo mencioné, también hacemos compensaciones ambientales, reforestaciones, tanto comerciales como, digamos, como reforestaciones que mitiguen impactos pasados. Entonces, efectivamente, pues, lo que tenemos que hacer es sembrar más árboles. Porque no somos conscientes de que nosotros consumimos árboles. ¿En qué sentido? Consumimos papel, ¿sí? Consumimos, y el papel lo podemos, consumimos cartón, consumimos una cantidad de cosas en nuestro día a día, que el problema es que tenemos que ser más conscientes de que tenemos que producir más árboles porque los consumimos. Y de esta manera le vamos a quitar presión al bosque natural, que es precisamente lo que mencionabas con el tema de la deforestación. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si consumimos madera, pues, tenemos que producir madera. Y tenemos que producirla de manera responsable, que es lo más importante. No podemos llegar a un bosque natural, tumbarlo y sembrar otros árboles para producir madera. No, eso está mal hecho. Eso está mal hecho tanto para árboles como para ganadería, como para sembrar papa, para lo que sea, ¿sí? Tenemos que buscar los sitios adecuados para producir lo que nosotros consumimos. Y, efectivamente, nosotros consumimos árboles, consumimos madera, consumimos papel. Entonces, digamos que el mensaje sería ese. O sea, dentro del perímetro urbano, pues, lo que yo le aconsejaría a la gente es tratemos de convivir en armonía con el ambiente. Si tenemos algunos planes de expansión, pues, tratar de vincular lo que ya existe de la vegetación, tratar de vincular lo máximo posible a los diseños. Si definitivamente no se puede hacer, respetar la legislación que aplica a cada uno de los procedimientos para que la haga una empresa profesional que sepa todo el tema de la compensación y, pues, el tema de sembrar arbolitos y que ojalá, digamos, que cuando es desde un tema ecológico se haga con árboles de especies nativas. Eso sería. Y, César Augusto, escuchándolos a los dos, y de verdad que tú mencionas que sembraron más árboles y como Econflora ya cumplió 31 años, voy a hacer una pregunta si la tienes, César Augusto o María Camila. Aquí en nuestra localidad de Usaquén tenemos los cerros orientales y esos cerros eran canteras. De ahí se explotaba y se sacaba arena y hay unos procesos de reforestación. Yo veo uno acá todas las mañanas y es uno que está como parado. Yo no sé si conocen la historia de ese por qué está parado, porque eso no avanza en la reforestación de ese cerro. No sé si sabes algo de eso, si no, yo investigo por otro lado, pero es un tema que lo tengo ahí en la libreta de pendientes. Bueno, pues, realmente desconozco el por qué. Pero digamos que, sin entrar, digamos como a ver cómo es lo malo, hay que ser muy consciente de que cuando va a ser una restauración, como lo mencionaba Camila, como el objetivo no es producir madera, sino volver a generar el mismo ecosistema que estaba en sus inicios. Y ese ecosistema, pues, que hayan árboles en ese tipo de, digamos que en las montañas de Bogotá seguramente hay algunas especies endémicas que solo estaban bajo esas condiciones. Entonces, ese tipo de recuperaciones se debe hacer con especies nativas. Nosotros vemos nuestros cerros y están llenos de eucalipto y de pino. Entonces, no es que, o sea, de que haya una cantera, que haya un bosque eucalipto, pues, seguramente es mejor que esté ese bosque. Sí, pero siento yo que hubiera sido, pues, digamos que mayor aporte al ambiente, que esa restauración se hubiera hecho con especies nativas, que adicionalmente de poblarlo y de recuperar, digamos que la cantera estuviera favoreciendo, pues, todo el tema de fauna y flora propia de ese ecosistema. Clarísimamente, seguramente, eso fue, hace como dos meses estuve viendo unas fotos de Bogotá antigua, de hace 70 años, y hay unas fotos que mostraban los cerros orientales y estaban pelados. Eso quiere decir que esos procesos de reforestación son nuevos. Entonces, ahí hay uno cambio, quién sabe quién los habrá hecho con eucalipto, pero bueno, ahí está. Mara Camila, para cerrar, esta pregunta que me llama, que pienso yo, que nos puede servir como para cerrar este programa, es, ¿qué árboles no debemos sembrar en nuestro entorno? Por ejemplo, acá en Bogotá, ¿qué no debemos sembrar? Porque claro, uno lo ve bonito, chévere esto, pero definitivamente, ¿qué árboles lamentablemente no se deben sembrar? ¿Qué árboles no se deben sembrar? Buena pregunta. Pues, yo consideraría, es que esa pregunta es muy amplia, porque es que depende de la zona en la que yo quiera sembrar, ¿sí? ¿Localidad de Saquen, por decir algo? Aquí o en el norte. Digamos, ¿qué árboles no sembraría? Yo no sembraría cauchos, ¿sí? ¿Cauchos? ¿Por qué? Por su sistema radicular, los espacios son muy pequeños y el sistema radicular comienza a afectar mucho lo que son infraestructuras. Acacias, por el tema de sus raíces poco profundas, ¿qué otro árbol no sembraría yo? Pero en sí, yo creo que todos los árboles son, no sé, a mí, en el tema de árboles, no tengo como una lista roja, pero en sí, esos árboles, esas dos especies, no las recomendaría por el tema radicular. Y César, le gusta decir algo muy interesante, él dice, sembremos especies nativas de Colombia, para que las que se traen importadas, sabemos que sean por negocios, se hagan. Bueno, pues este fue un programa muy interesante, hablando con Ecoflora, una gran compañía que se dedica, ahí hay otro tema, es al gusto que, mientras te escuchaba también, lo pensaba y el tema de los bonos de carbono, pero creo que eso sería para otro programa, porque ese es un tema amplísimo, el famoso tema de los bonos de carbono, cuando hablabas tú de las asesorías que ustedes prestan en temas de reforestación, pero no sé si nos quieras dar alguna información sobre bonos de carbono. Bueno, pues digamos que no es un tema que maneja a mucha profundidad, pero sí sé que es un mercado que cada vez está cogiendo mucha más fuerza, se está estructurando, porque finalmente eso es como vender un producto que tiene una demanda a nivel mundial, y nosotros como Colombia pues tenemos un potencial muy grande, efectivamente, o sea, va a ser un negocio importante en los negocios medioambientales en un futuro próximo, yo siento que todavía pues digamos que en Colombia tiene que estructurarse un poco más, pero me parece, o sea, digamos que más allá de todo el tema de negocio, me parece que hacia allá tiene que ir orientado el tema de la economía, y es que si no se le da valor a las personas que conservan la naturaleza, no se va a conservar, porque pues definitivamente las personas necesitamos alimentarnos, necesitamos dinero, y cuando esa buena labor no es remunerada, muy poca gente la va a hacer, ojalá eso fuera un negocio súper lucrativo para que hubiera más gente dedicada a este tipo de negocios que generan un impacto positivo en el ambiente. que gran mensaje que gran mensaje Mara Camila para cerrar ¿qué mensaje nos dejarías para cerrar este programa de hoy Mara Camila? ¿qué mensaje les dejaría? Pues lo que hemos comentado todo este tiempo en hacer buenas prácticas con la naturaleza, en conservar, en preservar, en proteger, en asesorarnos bien, también en educar, en educar desde la casa también es importante, eso básicamente. Y César Augusto, tu mensaje de cierre en el programa de hoy, y recordemos las redes sociales y la página web de Coflora, hay un número de teléfono donde los puedan contactar, César Augusto. Ok, claro que sí. Bueno, pues primero dejar el mensaje, pues hemos hablado de varias cosas técnicas que muchas veces la ciudadanía tiene la mejor intención, pero pues digamos que cuando no se asesoran de una empresa que realmente domine el tema, domine los procesos, tenga conocimiento de la legislación, pues muchas veces se cometen errores que en vez de generar un impacto positivo, generar un impacto negativo. Entonces creo que mi mensaje es eso, que siempre se asesoran de empresas profesionales, de empresas serias y pues nosotros estamos claramente disponibles para trabajar y para hacer digamos que las labores desde la manera adecuada, no de la manera más económica ni de la manera más fácil, sino de la manera correcta. Buenísimo eso. Y bueno, nos pueden contactar el PBX de la empresa, es el 629-7878, ahí los pueden direccionar directamente con el asesor que bien sea los vaya a asesorar en temas de paisajismo agroforestal o temas de fumigaciones, porque claramente tienen asesores especializados y nuestras redes sociales como les comenté es ecoflora-bajo y la página www.ecoflora.com.co Pues a Ecoflora, a Eco Oaxaca, muchísimas gracias por apoyarnos y enseñarnos todos estos temas de cómo podemos proteger nuestra bella tierra. Maracamila, ingeniera forestal, Maracamila Vélez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en ecológico. Muchísimas gracias a ustedes. Y César Augusto, director comercial de Ecoflora, también muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo para enseñarnos del bello trabajo que Ecoflora realiza en Colombia y en el mundo. César Augusto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, definitivamente muy agradecidos por que nos invitan a este tipo de espacios. Cuenten con nosotros cuando quieran. Y a todo el equipo de Eco Oaxaca, muchísimas gracias por apoyarnos este programa en Ecorradio Ecológico que es la cita de todos los jueves a las 8 de la mañana Hora Colombia. Si les gustó, compártanlo. Si usted está en www.correo.com ahí puede ver todos los programas que realizamos. Si está en YouTube, suscríbase a nuestro canal, comparta el programa y si está en Facebook, compártanlo también y síganos. Sigan Eco Oaxaca, sigan Ecoflora porque estos son los espacios que necesitamos para aprender mucho más. Definitivamente con más cultura, con más educación, vamos a tener un mejor planeta para todos. Y no olviden, Ecorradio es otra forma de hacer radio. Chao, chao. Gracias. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor. Ecorradio, otra forma de hacer radio. Ecorradio con K. Yo elegí para que tuviéramos mejores ingresos y más oportunidades de trabajo. Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Más de 100.000 MIPIMES han recibido apoyo y hemos generado y gestionado más de 480.000 empleos. Bogotá tiene la recuperación económica y de empleo más alta del país. Trabajo que da resultados. Escucha esto. En Colombia, las mujeres cuidadoras suelen sentir tristeza, agotamiento y en ocasiones rabia por tener que asumir solas las labores de cuidado ante la ausencia de una corresponsabilidad de todas las personas que integran el hogar. Cuidar también es trabajo. Una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Yo elegí que se fortalecieran las instituciones que trabajan por la seguridad. Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Financiamos la llegada de 3.000 nuevos policías, creamos 877 redes de cuidado y contamos con 1.626 frentes de seguridad activos y fortalecidos. Trabajo que da resultados. Escucha esto. Las cuidadoras en estrato 1 son quienes más tiempo dedican al día a trabajo de cuidado no remunerado y las cuidadoras en estrato 5 son quienes menos tiempo dedican. Cuidar también es trabajo. Una iniciativa de la Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Yo elegí para que las instituciones trabajaran sin descanso por mi seguridad y la de nuestra ciudad. Trabajamos en equipo con fiscalía, policía y organismos de investigación para sacar delincuentes de las calles. Tenemos 2.279 capturados, más de 464 bandas desarticuladas y más de 350.000 armas incautadas. Trabajo que da resultados. Ecoradio.com Otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como arroba Ecoradio. Y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio. Otra forma de hacer radio. Ecoradio.com Amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Ecoradio. Ecoradio. En donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com La vitrina del talento latino. La mejor música. ¡Gracias! ¡Gracias!